Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Tranquilo. No, tranquilo. Buenas tardes a todos los radioescuchas que cada día sintonizan a la Escuela Urbana Alofoque Radio. Aquí llamando directamente de Surich, Suiza. Y nada, reportando la sintonía vía alofoquerradio.com Dime de ti, ¿en qué está eso? Tranquilo, trabajando mucho. Mucho freno. Haciendo unos cuantos amarros aquí. Más adelante el público en general va a saber. Entonces, tú sabes, Marvin, que la llamada a mí es más bien para hacer un ranking. Ok. El día de hoy en Alofoque Music.net nosotros publicamos un video donde reaparecen el Chi y Monquibla en Barcelona, señor. ¡Qué! ¡Qué palestras! Sí, ellos están hablando de la situación de ellos. Allá en Barcelona, Monquibla, tira hasta un freestyle, señores. ¿Tú lo grabaste, Santiago? Este video ha sido... No, no, no lo grabé yo. Lo subieron en un canal de YouTube. Ok. Pero me hicieron llegar el video y nosotros lo publicamos. En los próximos días, sí, estaremos con Monquibla de manera personal. Ok. Estaremos haciendo una entrevista. Y también vamos a tratar de también comunicarlo con el Chi a ver qué de la vida de ese padre allá en esa gran ciudad del continente europeo, Barcelona. ¡Pero bien, eh! Entonces, en honor a este video donde salen ese dúo, Amman y Robin, Monquibla y el Chi, nosotros aquí en Alofoque Radio queremos hacer un ranking, un ranking de los artistas urbanos que han conseguido visa mediante la música y se han liquidado y se han quedado en el país donde viaja, Melvin. ¿Qué tú dices? Ah, pero dale, comienza con esas perlas. Tú eres responsable. Tú eres responsable. Bueno, comenzamos. Ajá. Comenzamos con nuestro amigo Pablo Pidi. Pablo Pidi. Todo el mundo sabe que viajó en el 2011 aquí a Europa de gira. El hombre entre el medio de la gira agarró y desertó. Desertó Pablo Pidi en medio de la gira. Fue por Italia que él empezó, consiguió la visa, mejor dicho. Pero el hombre se refugió allá en España, en Madrid. Pablo Pidi atravesó por unas situaciones un tanto de onda legal. Y Pablo Pidi llegó deportado a la República Dominicana hace unos meses. Y nada, Pablo Pidi está, comenzamos con él en el ranking. ¿Qué tiempo es el tiempo? En el número 6, porque Pablo Pidi es el 7. En el número 6 tenemos a Dani Punto Rojo. Dani Punto Rojo viajó a la ciudad de Nueva York para un evento que iba a ser la compañía Faturo Music. Ya Dani Punto Rojo se radicó allá en Estados Unidos. Continúa trabajando. Vimos que le produce algunos nuevos talentos, alguna canción, algunos videos y eso. Entonces Dani Punto Rojo ocupa el número 6. Y el número 5 lo ocupa R1. Nuestro amigo R1. R1 que también viajó por el evento de Faturo Music allá en el Lunar de Paras. Y nuestro amigo de la esencia R1 tiene un proyecto muy chévere. Se llama Dominic Carnicas. Recientemente vimos un video con Redman del grupo Gutián Clan. Y R1 siempre ha trabajado muchísimos proyectos. R1 es un súper amigo. Y nada, él ocupa el ranking, el número 5. Tenemos en el número 4 a nuestro amigo Guaribúa. Que también viajó para ese evento de Faturo Music allá en Nueva York. Guaribúa creo que entre el ranking, entre todos los artistas que voy a mencionar. Él es el que mejor está a nivel, qué diría, un tanto económico y eso. Porque es un jociador ahí en Nueva York. Es famosa su peluquería, donde trabaja. Y también el tipo consigue muchos ténis exclusivos. El tipo es un jociador. Así que Guaribúa ocupa el lugar número 4. El número 3, el Chi. Viajó en el fallido festival de Dembow. El Chi. Se realizó por Digimay y Digitopo. El Chi tuvo una héroe con Estados Unidos. Luego vino a pasar por otro. El hombre se quedó. Todo el mundo sabe que fue por medio pasaje que el Chi se quedó. Y el Chi, no sabemos la suerte de ese muchacho. Sí sabemos que no está trabajando nada de la música. Porque más nunca hemos visto una canción, un video. Y de qué vivirá. El Chi popularizó la canción Prendelo. ¿A los foques? Lamentablemente están en el anonimato. Dime. No, no te han dicho de qué está viviendo el Chi. ¿Cómo? No te dirán de qué está viviendo el Chi. No te han dicho. No te escucho bien. ¿Tú me estás escuchando? Yo te escucho. Te pregunto que si te dijeron de qué está viviendo el Chi. No, no sabemos de qué está viviendo el Chi. Vamos a ver igual. Viajamos estos días a Barcelona. Ok. Vamos a ver en Barcelona. Son unas cuantas vivencias. Hemos aprovechado a Monquibrao. Vamos a tratar de ver al Chi. Vamos a tratar de hacer una entrevista exclusiva para los foques de TV Show, también para los foques de TV Show. Así que el número tres lo ocupa el Chi. Creo que DJ Topo es el culpable. Sí. Es duro de estos muchachos. Sí. Tomo fue charmoso ese viaje. Debió de ser llorado al Chi y supuestamente Topo dijo que el Chi tenía más de siete mil euros guardados. Topo debió de aconsejarle decir Chi, compra tu vuelo, que el Magi no te lo va a comprar y vete para tanto domingo y sigue trabajando en tu carrera. Aunque, si el Chi no hizo eso de una manera personal, sin ningún tipo de consejo, era que yo quería que baje, ¿no, verdad, Meli? Bueno. Está complicado el Chi. Tú sabes que el número dos lo ocupa mi hermanito Lolo en el micrófono. Recientemente se casó. Me imagino que ya ese DNI español debe estar ya casi, casi impreso. Lolo en el micrófono también viajó para la gira, una gira con Milka y John Distrito, organizada también por DJ Magi, por ese personaje, DJ Magi. Entonces Lolo en el micrófono está trabajando un CD aquí, bueno, con Jota Mayúsculo, uno de los productores musicales de más renombre del hip hop en España. Entonces Lolo en el micrófono ocupa el lugar número dos, que cabe destacar que Lolo se fue del país luego de la pegada de la canción, te me va a doblar con Chimbala. O sea, cuando ya Lolo pegó una canción, por fin, viene y se va del país y se queda aquí en Europa. Entonces tú sabes que el ranking número uno lo ocupa nuestro amigo y nuestro hermano Monkey Blah. ¿Por qué Monkey Blah? ¿Por qué? Monkey Blah, con el sol y la playa, que es una de las canciones más trascendentales del género, viene a Europa de gira. Monkey Blah se queda. Luego, un año después, regresa a República Dominicana, allá comienza a trabajar de nuevo. Usted se pega en el trampolín, creo que de lo mío también. Entonces el mono vuelve y regresa aquí a Europa, ya tiene más de un año, sin pisar el suelo dominicano. Bueno, no sabemos el estatus de la situación en que se encuentra Monkey Blah, pero sí han anunciado que regresará a República Dominicana en tal fecha, en tal fecha. Y no hay una fecha exacta para el regreso de Monkey Blah. No sabemos por qué no regresa a la República Dominicana, porque Monkey Blah tiene sus papeles, Monkey Blah tiene su residencia, señores, ese tiempo. Pero no sabemos qué factor sobrehumano, sobrenatural impide que Monkey Blah pide sobre los dominicanos. Uno dice que son deuda, otro dice que son otro problema. La vaina es que no sabemos qué es lo que pasa con el Megadivo. Entonces es uno de los artistas más queridos, uno de los artistas más originales del género, con más, mejor cotorra, mejores líricas y callejeras. Entonces no sabemos la situación de nuestro amigo Monkey, el Megadivo. Otros misceláneos, voy a decir un par de misceláneos, ¿verdad? Dijimos Pablo Pide el 7, Punto Robo el 6, R1 el 5, Guaribó el 4, El Chi, el número 3, número 2, Lolo el micrófono, uno Monkey Blah. Por ahí no encuentro misceláneo, Melvin. ¿Quién es? ¿Quién es? Me dieron un ejemplo, DJ Zafa, que fue el DJ de Poeta. El DJ de Poeta Callecero, en la isla del Poeta Callecero, por acá a Europa. Arrocito. En Alemania. Arrocito. Y Zafa vive aquí tranquilo, en Alemania. Y Zafa, señores, es más alemán que Ángel América. Que no whisky, que no whisky. Que no whisky. Arrocito. ¿Tú sabes qué otro sé que va a Melvin? Ajá. ¿Melvin? Sí. Doctor, oye quién se quedó, tu amigo y tu hermano, Arrocito. Arrocito. Que fue el segundo abogado del Poeta Callecero. Ah, por el Poeta se le quedaron toditos. Arrocito. Yo creo que no hizo tres paris en República Dominicana doblando a la poeta. Le llegó esta suerte de este visado. Alemán y el hombre se liquidó. También fue con Ligia y Magi. En Madrid. Y Arrocito, señores. ¿Eh, Santiago? El general urbano le dio ese break. ¿Santiago? De viajado. Yo creo que ese nunca iba a viajar para acá nunca. Claro, y de ninguna otra forma que no sea así. Santiago, también fue con Ligia y Magi que fue Poeta. Ligia y Magi, sí. Ah, pero a Magi se le ha quedado todo el mundo. Tranquilo. Otro que se liquidó fue nuestro amigo Ligia y Delio, del Combo de los 15. Ah. Viajó con un visado de sujeto. Se quedó allá en Estados Unidos. Y nada, Ligia y Delio haciendo camino al andar por allá, por Estados Unidos. Pero también me comentan que Albertón se quedó en Miami. Pero yo tengo entendido que Albertón se casó, fue. ¿Y Neto Flow? Albertón no consiguió un visado por la música. ¿Y Neto Flow? Agarri se casó con una norteamericana y lo metió en Miami. ¿Y Neto Flow, Santiago? ¿Quién? ¿Neto Flow? Eh... Neto Flow, sí. Él viajó con una... No, pero Neto Flow también tenía un proceso anterior. Ah, ok. También, pero también, sí, Neto Flow está en Estados Unidos. También nuestro amigo Ariel Kelly, me comentan aquí, que también vive fuera del país. Nunca ha regresado a República Dominicana. Entonces, también con DJ Magi se quedó Gary 600. Gary 600. Se fue deportado a República Dominicana. Ahora también tiene un lío grandísimo, feísimo. Pero en Dios, que ese muchacho, si no es culpable, salga camino. Bueno, y también, eh, se quedó, eh, casi ciento. Y se quedó un pana que era de San Cristóbal, que era como el road manager de Monquibla también. No tengo el nombre. Monquibla es poeta, dejaron a todo el mundo. Como en la mente. De Siguán, de Siguán, de Siguán, de Siguán. De Siguán. Se ha simulitado con DJ Magi se han quedado más de 15 gente, señores. Cuando ven a ver, cuando ven a ver DJ Magi se han quedado también. Aquí en Europa, fácilmente he postulado. ¿A lo foque? Oye, B. Siguán, es que se llama, el que era road manager. Sí, eso fue lo que te dimos, B. Siguán. Que se quedó aquí en Europa. ¿A lo foque? Díselo de todo el que, cuidado, si DJ Magi también te ha quedado allá. No, DJ Magi es de unos cuartos, unos rusos. Ahí en Barcelona, había un concierto. Debe como si es mil euros. DJ Magi no puede salir de Alemania. Así que ya lo saben, mi gente, gracias por la oportunidad que me brindan. Que por lo menos cogemos la llamada cuando yo llamo al programa, oye. Cuídate, a los foques. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias por ver el video.